no sean bienvenidos a este nuevo capítulo de café 2 del cual tenemos a un invitado que es el tipe que 21 un nuevo miembro del grupo player docs cómo está pique 21 muchas gracias chiquillos aquí nuevamente pibé apoyando aquí al proyecto de los player docs y nada no en realidad como les dije en delante totalmente contento feliz de estar aquí participando de verdad yo creo que tenemos que hacer comunidad de retro gaming y hay que darle nomás y como les dije también aquí mis manos están abiertas disposición para ustedes lo que necesiten consulten menos más yo aquí les puedo les quiero ayudar con todo lo que pueda y eso a darle qué temas tenemos el día de hoy este tema es el principal será la el cross play y la retro computabilidad perfecto oye si eso es verdad los juegos de cross play permíteme presentar obviamente en seco y chihuahua del canal de en seco y chihuahua para que visiten estos juegos de juego de cross play lo que significa juegos cruzados comúnmente se conoce hay juegos que hay ciertos formatos que es obviamente principales pero después han intentado probar en otros formatos para consola o dispositivos móviles como consolas portátiles hay una lista innumerable de juego también pero quiero repartir partir un poco horas dijiste que esto partieron hace ya 20 años con la drinkas y con el lanzamiento de su servicio la online llamado seganet el cual podía jugar tanto el quake el unreal el star fantasy online veces en un y dos tanto de otros discas y en tu pc o ordenador personal no sé hay alta historia ya detrás de eso no es algo actual porque hicieron tanto con xbox y el teléfono pero a pesar pero a pesar de todo a pesar de todo de que salió estos juegos ya desde el año 2000 por este caso 2000 o 2001 el caso está fantasy star que estuvo en la drinkas pero eso se les continuó no o sigue ahí a flote oficialmente se continuó pero el cariño que tiene los fans en uno de servidores que siguen en el partido de fantasía star su su debida modificación frente a los servidores pero eso no le eso no le molestó a la compañía sega esto qué un grupo que son bueno centenares fanes de fantasía star hayan tomado esto así no hablo visto con una gran aceptación y hasta hay otros juegos que como nfl lk que un juego en el fútbol americano que tú ya estás se puede jugar en multiplayer no estuvo no pipe dígame pero aparte de los juegos de fan de fantasía star hay otro juego que está como descontinuado pero aún todavía se mantiene aparte de fantasía star que sea ya como un fan 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 mira yo en sí lo que lo que es la historia de cegadrincas y con la cole que el juego online más que nada no tengo con mucha experiencia pero sí con lo que es nintendo wii que de hecho la plataforma de nintendo wii hace rato ya que dejó de funcionar pero gracias a los hackers y a la misma comunidad han vuelto como a descubrir por así decir servidores de una forma y gata por así decirlo y solamente las personas que tienen la consola como desbloqueada y con ese programa instalado solamente pueden jugar online entre ellos está el caso por ejemplo de mario kart que el mario kart 7 o mario kart wii no perdón bien digo mario kart wii que se juega mucho todavía o también está el caso de mario kart que también se juega demasiado aún en el cómo se llama en el online de nintendo wii y eso que como les repito hace rato ya que dejó de funcionar también estuve como bueno obviamente revisando algunos juegos online bueno obviamente descontinuados pero no sé si hasta el día de hoy se sigue jugando si de manera pirata está el caso de final fantasy 11 ojo estamos hablando ya desde hace ya mucho tiempo que se ha intentado primera vez jugar online el final fantasy no es como comparado con lo que es ahora el final fantasy 15 y voy a hacer ese tiempo salió en el playo 2002 primero salió en la play y después a la orden personales y eso que aún se mantienen activo luego los servidores también se puede comprar tanto en steam o la página oficial que tiene el square enix me según dado que quiere saltar que te darán el chance que lo compren los jugadores con 9 que se integren a ese mundo grande y hace ya años ya mucho tiempo ya también hay uno que es de shooter no sé si ustedes cachan el 3 y los jóvenes que fue el contrario de hecho disculpa bastian el otro día yo tengo de amigo aún a otro youtuber por así decirlo es que me aprestó la palabra youtuber ya creador de contenido vamos a dejarlo como creador de contenido y estuvo jugando doom y estuvo jugando un brutal o doom 2 creo el de los años 90 online y todavía se sigue jugando a pesar de que sea un juego así retro clásico pero aún todavía se mantiene hasta el día de hoy a pesar que han intentado varias cosas a poder intentar jugar un juego online bueno pero también el caso también no solamente juego de shooter también los juegos de rpg online también hay uno de auto el net for speed un degradado que salió tanto por la play 2 y el pc enterro de compatibilidad los servicios oficiales ya cayeron ya es una forma de mejor también lo vi lo juego con el pablo conter en su canal hay unos enlaces por ahí que dejaré después si quieren ver si algo resaltar la lista también sí ahora por lo que he visto también hay uno que no sé si no sé si esto es cachan estoy tratando buscar también hay montones de lista este es el minecraft creo que salió múltiplo de forma de silla oa teléfono se evita la 3ds tiene barra todo caso tiene barra todo minecraft yo creo que mira yo personalmente siendo que no soy gran fanático o sea de hecho me apesta a minecraft y todo lo que me apesta a minecraft pero esto es un cubito es uno de los juegos más importantes hechos en los últimos 15 años y no solamente por la como se dice por la popularidad sino que en sí en todo lo que el juego ha sido puesto en funcionamiento de hecho yo yo sé yo sé que por ejemplo en europa en algunos países de europa en el cual ocupan el minecraft para a los niños para estimular su creatividad en los colegios lo ocupan y eso es importante o sea lo que demuestra que también los videojuegos en sí en cierta manera son transversales en muchas formas tampoco es solo para diversión nomás para el tiempo también nos sirve para aprender nuevas cosas como dijo hace poco el pib x21 claro oye como dato yo aprendí inglés o sea no tampoco sea una cuestión en que yo me vaya así como a estados unidos a nueva yor y ah hi hello y toda la cuestión pero yo aprendí arte inglés jugando super mario rpg hoy sí me lo terminé con una con un diccionario al lado ahí así me la voy a aprender hoy están hablando sobre el tema del crossplay y yo creo que que ha pegado fuerte en el tema ya más más por así decir actual el batatazo que dio epic games con fortnite hoy sí fortnite ese es el juego que lo ha llevado y ha intentado hacer primero partiendo el pc ahora está intentando para consola para espos one espos one ahora está para nintendo switch también ahora va a debutar bueno no sé si ya debutó para formatos móviles sí ya ha debutado pero no para todos los modelos móviles no para todos los equipos claro no claro de alta gama tiene muy poco que son de mediana baja o mediana más allá de eso epic games puso entre la espada y la pared a sony y sony se asustó y se dio el online con las demás consolas pudo jugar fortnite de la consola espos y tanto celular que ese igual le ha dado a todos los dos le ha funcionado muy bien no sé qué reconocer es que como han intentado como tratar de competir con las empresas que son gigantes gigantes tratar de hacer la jugada para darle el doble filo o sea intentar acabar dar el puntapié así el gran paso claro dar el gran paso pero es muy que es muy difícil poder mantenerse como porque puede haber otro más en este caso obviamente ustedes ya conocen el player no battlegrounds que está para pc obviamente ahora está haciendo un formato para dispositivos móviles de hecho como yo hago transmisión online también para que me visiten también ahí se ve la diferencia que está entre la versión móvil con la versión del pc o sea bueno obviamente la versión móvil pero jugando en el pc por eso están los emuladores de android para poder jugar también tenéis que recordar que el pub también salió para p4 y xbox one pero el xbox one no fue muy bien con su rendimiento ahora di tipe que me estima en medio de una crisis en medio de una crisis porque había bajado mucho es que yo creo que igual la gente de pubg se asustó con lo que es fortnite o sea de hecho mira imagínate imagínate que fortnite fue tanto este el año que recién pasó el 2018 que youtube rewind prácticamente se trató de fortnite o sea fue como el año del fortnite fue el año de fortnite o sea tanto tanto así que el mejor jugador de fortnite del este cabrón ninja estuvo actuando de dj en en times square en nueva york para el año nuevo y el tipo quiso hacer que la toda la gente bailar a los bailecitos de fortnite y lo pifiaron al pobre creo que voy yo que esta esta locura por lo que es fortnite en este instante yo también creo que va bajando va bajando y se está yendo en pica creo que es un buen momento para la gente de pubg o los demás o las demás empresas o los demás juegos por ejemplo free fire que es la salida adelante o sea aprovechar ese momento que está bajando aprovechar si yo creo que ahora en este instante fortnite está bajando mucho la la popularidad y también yo también creo que es la gran oportunidad también de la de la gran empresa de seguir fomentando el online cruzado por ejemplo por ejemplo últimamente este juego el como se llama paladins está disponible para mac para pc para xbox para playstation y para nintendo switch y la única empresa que nos está participando en el online en este juego es playstation 4 ya puedes jugar online con la gente de pc con la gente de xbox claro pero hay un programa muy difícil también con el tema de los juegos cross en este caso que pasa si ya la gente se empieza como a desgustarse es como lo que pasó con el tema del fortnite y se van cambiando que puede pasar si ocurre otro juego es que en realidad yo creo que eso sería como más beneficioso para nosotros para nosotros los consumidores para nosotros los gamers en qué sentido de que van a empezar a salir más y mejores juegos yo creo que el sistema este del battle royale ya está como ya en la cúspide y ya como que todo lo que está saliendo igual 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 porque abusaron mucho de eso o cero en lo más mínimo poniendo en el juego puede servir de un poco que el inicio de battle royale de los géneros vienen de los libros salieron en 99 y tiene una película salieron nomás juegos un mod de armas y el type z que está hablando ya de pc 2013 o 2015 ya tenías tu tiempo ya pero ahora que está en la copia en 2017 con el celular fortnite junto con el postg igual es como muy pronto porque se viera según yo claro yo creo que lo han sobre explotado en especial fortnite o en este caso se confiaron mucho e intentaron dar todo el 100% al fortnite en vez de dar a los otros juegos claro yo personal mira a mi personalmente fortnite me terminó por aburrir porque bueno disculpe si soy como muy sincero pero tiene una una subcultura de mierda tan grande que que de verdad a mi me apesta de verdad yo no tengo decir la ONP4 fue un no sé un vez se nos ha jugado lo borré el otro día estábamos en una fiesta de de acá de la navidad de los niños y no sé pues tocaron así como música ejemplo rock de los 60 todos los caros chicos bailando fortnite todos los caros chicos bailando fortnite o sea no tenía nada que ver nada que ver nada que ver nada que ver esto esto me terminó por 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 matar pero volviendo volviendo a tema creo que no ya ya estamos ya estamos aburridos ya con lo con lo que lo que los juegos battle royale y si es que va a quedar alguno vivo obviamente va a ser fortnite y creo que ya no saldrá nada o habría que esperar años que saliera otro juego para o por lo menos mínimo intentar acabar con fortnite eso es de mi ese es mi punto de vista si es un juego tan popular tarde o temprano que ya tarde o temprano no puede caer al precipicio o quedar en el olvido eso eso depende del tiempo o sea por cuánto se va a mantener la popularidad del juego de fortnite o alguien lo va a intentar acabar eso es solamente cuestión de tiempo mi nueva duda es si es que fortnite pudo dar vuelta a sony playstation es porque el juego es popular o porque por la gente fue que lo pidió por la gente que lo pidió tengamos un ejemplo que en el último videogames award no sé si es que está bien dicho el nombre yo me emocioné mucho cuando en el escenario estaba el presidente de nintendo el presidente de sony el presidente de microsoft xbox nos querrán decir algo si bien el cosplay definitivo es como el típico rumor de que si va a haber algo que jamás en la historia se había intentado hacer hacer un juego cruzado es como la típica cosa que el tipo crucemos ya crucemos el juego y ahí intentemos algo porque cuál es el miedo de sony en hacer el cosplay definitivo son ellos los que nos están dando el pase mientras que sony perdón mientras que xbox y nintendo están haciendo las cosas bien y juntos de hecho recuerden que el año pasado hubo una campaña publicitaria en la cual nintendo y xbox participaban juntos estaban los dos en la misma franja publicitaria no era como antes que se peleaban por el mejor juego o por lo mejor claro a eso es lo que voy o sea mientras que sony playstation es como el niñito que está en la esquina mirando con envidia xbox y nintendo son los niños felices que están jugando en el patio claro es el típico ejemplo hay algo como es como una especie entre reunión secreta entre estas tres empresas que algo planean o que es lo que se prepara para competir porque viene el siguiente dar salto por ejemplo que están intentando hacer juegos virtuales o este caso también viene lo que es juegos cruzados o sea nunca que se había intentado o sea es como tratar de compartir información a la otra empresa enemiga es como ejemplo el ejemplo más común para todos los que son de pc mac y microsoft ya claro es como es que como el caso como la historia de steve josh que estaba con bill gates que habían compartido ese tema del software macintosh y todo y después de este mismo empezó a como intentar sacar esto y haciendo su propio sistema operativo el windows por eso que hubo una pelea es claro ejemplo pero que pasaría ahora entre las tres empresas que se han unido para poder hacer un juego cruzado que va a pasar porque puede haber un conflicto entre ellos porque puede que hay cierta diferencia entre ellos la manera como se hace el juego claro es que mira yo creo más que nada lo que se viene aquí por ejemplo 2020 en adelante no creo que vayan a ser así como un videojuego cruzado a lo que yo creo que te van a dar a elegir tienes para elegir playstation 4 por ejemplo Xbox One Nintendo Switch tienes pc tienes celular elige la plataforma en la que tú quieras jugar y te vas a poder enfrentar a quien tú quieras en el momento que tú quieras con la cantidad de gente que tú quieras de eso es lo que yo creo que trata el crossplay de eso es lo que yo creo que deberían hacer en realidad al momento ya de cerrar de manera definitiva y dar el otro paso a hablar de los juegos retrocompatibles pero ¿qué es lo que esperan con esto de los juegos cruzados? que va a dar la dura competencia o sea ¿estamos preparados para hacer un juego crossplay entre consolas o no? no le diría que te diga falta porque como te dicen riña como dijo antes el pibe que ve primero ahora primero partamos del punto de lista de pibe después partís tú y ahí parto yo si estamos definitivamente preparados a dar ese crossplay sí o no igual también a los a la gente que nos está viendo en youtube es que mira si por ejemplo nos ponemos en el tema de crear un juego como onda crossplay yo creo que lo que sería yo creo que lo que me enredé todo de nuevo lo que yo creo que sería sería como en la película ready player one no sé si la han visto sí sí esa yo la vi ese yo creo que es el juego crossplay definitivo estar en la donde tú estés y poder jugarlo hola yo diría que todavía no estaba preparado faltaría porque Sony haga riña porque está haciendo en internet que es el cosplay y Sony aún tiene la idea que no quieren hacer el juego crossbow porque tampoco habilitan el juego crossbow entre el Fortnite y el Paladins entonces yo que no todavía faltarían un par de décadas para que Sony diera el paso al juego crossbow con todas las consolas o las plataformas pero es que eso es lo que voy porque porque Sony no quiere que le cuesta que va a perder o sea hay cuantos millones desde mi punto de vista hay un hay un cierto como de no dar ese paso por miedo porque aún no está preparado o tema o la tecnología que es bastante ilimitado porque obviamente es difícil porque hay ciertas diferencias ahí y dar el juego cruzado eso le tomará mucho tiempo o o en caso de las dos compañías que quieren intentar hacer un juego cruzado va a haber y eso Sony va va a tener que hacer como un un plan así o sea un proyecto así de manera fuera de lo normal de las consolas así de manera oficial hacer un proyecto a ver si puede intentar ese paso a hacer un juego cruzado o sea de manera indirecta pero si le va a tomar tiempo eso es esa es decisión de la empresa cada uno tiene su decisión si quieren hacer el juego cruzado o no lo quieren hacer eso es una decisión muy compleja porque hay algunos pocas personas de la misma empresa están dispuestos a hacerlo y otros no quieren porque el miedo de que también les pueden hacer como este tipo de robo de información eso ya es común eso es cierto eso le va a tomar tiempo eso ojalá que esperemos que Sony tenga la paciencia de ver si lo quiere hacer o no lo quiere hacer es que yo creo que no no es que si es que quisiera o no quisiera es que yo creo que debe hacerlo es que es común de que la directiva obviamente porque la empresa siempre dirige la mayoría de la directiva ellos ven el tema en vez del beneficio que tiene al público ellos ven solamente interés comercial de cuánto va a costar de cuánto se va a invertir y a la vez qué consecuencias va a traer si esto va a resultar o no va a resultar es algo muy es muy complejo es sumamente complejo difícil claro bueno si usted si usted me pregunta si es que está la tecnología para hacer un juego crossplay a nivel masivo yo creo que si ya está llegar y lo tienen que hacer no más solamente es dar esperar que las compañías den el abran la puerta al a los a los servidores yo creo que no tienen nada que esperar yo creo que ya hay que hacerlo sí o sí a mí me alegraría harto por ejemplo poder jugar paladins o que en realidad hay que arreglar a los servidores de paladins por favor si está ahí señor paladins escuchando esto por favor arregle a los servidores de américa latina no entiendo por qué en nintendo switch se demora más de 5 minutos encontrar una partida clasificatoria es horrible es claro es más difícil eso esa era mi opinión ya ahora dejando un poco de lado de los del crossplay hablamos de retrocompatibilidad juegos que solamente claro pero en este caso ahora las consolas en este caso el retro retroplay así se llama que intentó de debutar no sé cuánto hace cuántos años que ha debutado esa consola porque único en la historia hacer no sé el primero creo que eran cuatro cartuchos la retron la retron la retron sí esa misma no sé cuántos años tendrá pero yo la he visto hace rata que la he visto así como en el mercado es porque por primera vez muchos han intentado poder jugar a pesar de que en algunos casos consolas que no que se se echaron a perder y no pudieron jugarlo tienen la oportunidad de poder jugar en este en este formato es una consola bastante bueno no tan grande sí pero que sea compatible con otras consolas o sea para poder jugar o sea ya desde Nintendo o de Sega o Super Nintendo o sea estamos hablando de que se está intentando cómo poder hacer juegos que alguna vez nunca pudieron jugar en consolas lo puedan jugar como la he visto versiones de colecciones que tienen diferentes empresas no sé como la de Sega que también hay versión de colección que están en Play 4 Nintendo Switch y Xbox o la Atari también pero también no solamente no solamente para consolas sino también para PC como yo bueno obviamente el caso más de este juego aparte que salió el Aragami que obviamente el principio estaba exclusivo para Linux y Mac pero después llegó para formatos de Windows en este caso para para God y Steam y ahora está para consola Playstation 4 Switch y Xbox o sea he visto otro juego también que nunca había visto que era solamente para juegos Mac no sé si ustedes vieron el caso de Age of Empires el 3 ya que se supone que era para para juegos de Windows ya también ahora también ha aparecido para los juegos de Mac la duda donde estaba para descargarlo es que están en formato de CD a diferencia es que hay ciertas diferencias con el con la el método de instalación en el caso de Windows te aparece ya el setup para instalar y todo o sea el de Mac es más distinto si no si es que de hecho yo tengo Mac entonces por eso y me encanta el hecho de hecho yo soy yo era antes de los que una vez a la semana mandaba un tweet a Microsoft pidiendo Age of Empires 2 HD para Mac claro claro ahí ya apareció para Mac ahora también está para Steam ahora también como no solamente en otros formatos porque he visto una lista de centenarios de juegos el Dragon Quest ya quien haya jugado o haya conocido este juego que siempre ha competido con Final Fantasy ha salido el Dragon Quest Heroes que se suponía que estaba para Playstation 3 o Playstation 4 ahora ya apareció para dispositivos portátiles o sea para Playstation Vita sigue alargando la vida sí sigue alargando más también salió el 10 el Dragon Quest que ahora aparte que salieron los formatos para consola también para formato como la Nintendo 3DS ahora está está debutando en formato dispositivo móvil o sea para usar en el teléfono de Mac yo siempre digo teléfono Mac no me gusta usar el no me gusta decir IOS la misma tontera sí la misma tontera lo bueno de esto es que por lo menos supe de que iba a aparecer el juego el gran juego Command & Conquer que salió para bueno alguna vez han jugado ese juego de PC clásico sí el Command & Conquer 2 ahora ahora ha aparecido para dispositivos móviles o sea wow ahora se están dando los primeros saltos para dar los juegos en vez de que alguna vez han jugado en un PC o en consola ahora están probando en formato dispositivos móviles también hay que un dato que me acordé ahora o sea hubo una algo que me pasó con el Command & Conquer 2 recuerdo recuerdo estaba jugando el Command & Conquer 2 cuando murió el Papa Juan Pablo II estaba en el living jugando en el living de mi casa me acuerdo mira la tontera que me acordé me acordé el Command & Conquer 2 jugándolo o sea yo había terminado de almorzar mi abuelo que todavía estaban vivos estaban terminando de almorzar y atrás de la tele anuncian la muerte del Papa Juan Pablo II pero eso retomando el tema de retrocompatibilidad también hay que acordarse la retrocompatibilidad virtual que está haciendo actualmente Xbox One con los juegos de Xbox presente y Xbox normal el cual usted ya quiere regresar con noticia con alguno de que uno conserva los juegos los coleccionistas oye si eso es verdad con los juegos de la Xbox que son la Xbox clásica yo le digo Xbox classic no le digo Xbox así que hayan aparecido juegos que alguna vez nunca pudimos jugarlo ahora es la oportunidad de poder jugar los juegos que para la Xbox 360 ojalá que salga para Xbox One que siempre ha sido el mayor sueño poder jugarlo lo que alguna vez no pude jugar obviamente yo sigo jugando juegos Play 2 oye es el sistema de Xbox One es el como se llama el justo me estaba hablando tu conga el Whatsapp el Game Pass Game Pass yo encuentro que es el mejor invento de la historia de verdad sinceramente creo que o sea lo que la gente lo critica y todo el cuento pero creo que es un es genialísimo o sea loco tenis juegos de todos los años por cuánto 20 dólares creo hoy sí hoy este incluso cargar y hoy sí también hay hay juegos de no sé si ustedes conocen los juegos de Rage que ahora está para la Xbox 360 parece están todos los juegos incluyendo el que a mí siempre me ha gustado el Perfect Dark salió en 24 ¿no? ¿cubes confirmar eso? sí también salió para Xbox también salió para Xbox 360 y salió bueno obviamente no salió para otras consolas era el Perfect Dark Zero tienen que pura hacerlo yo creo yo creo en la retrocompatibilidad y creo que es necesario también Nintendo mira no es por ser fanboy pero yo todas las consolas que he tenido la gran mayoría son Nintendo excepto una Play 3 que tuve en algún tiempo y una PSP creo que Nintendo bueno Nintendo es la maestra es lo que es la retrocompatibilidad y sabéis que me me agradaría mucho como un rumor que salió el día de hoy de que se viene un Nintendo Direct y van a sacar una retrocompatibilidad con juegos de Sega Drinks oye si no sé si será posible que haya las miniconsolas que aparezca un aniversario así ladrincas puedes jugar a los juegos más conocidos como Shenmue o una Gameboy Pocket Classic puede ser puede ser es que como ahora como han aparecido estos típicos retrocompatibles de las consolas bueno por lo menos gracias a Oda que nos dio el dato el retro N este salió el 2002 el primero y ahora apareció el otro el retro 5 de 2014 o sea ha ido mejorando de a poco y agregando nuevos para poder seguir juntos ahora apareció también para jugar en juegos portátiles lo interesante que tiene la consola de drone es poner los parques voy a poner cartuchos japonés y poner un parque en inglés o en español eso es lo llamativo que tiene para mí es que juegos que se suponían que iban a aparecer para el mercado americano nunca llegaron solamente se llegó exclusivamente para Japón y ahora la oportunidad de poder traducir o translate el japonés al inglés el caso es el juego Airborne Mother que nunca llegó ahí damos un ejemplo para Nintendo el primero y después apareció Mother 3 fue exclusivo para Game Boy Atman si el otro caso el primer intento como reto compatible que ahora me estoy tratando de acordar es del juego de la de Super Nintendo para poder jugar los juegos de Game Boy no sé si han dado ese ejemplo el ¿cómo se llama? Super Game Boy si Super Game Boy Super Game Boy ese era el o sea lo que alguna vez no pudieron jugarlo en el dispositivo portátil de la Game Boy ahora podían jugarlo desde la consola ese el que más recuerdo bueno no tuve que jugarlo pero si por lo menos lo he visto el que vino hace años atrás la exposición de todas las consolas juegos clásicos no sé si fue ahí no lo puedo poner costanera yo me acuerdo en el costanera en el costanera en el costanera en ese en ese si la recuerdo también la versión que tiene Game por decir juego en Game Boy se llamaba así que en la bollera ahí claro también estaba para Nintendo GameCube eso también para Game Boy que fue jugar para Game Boy normal claro oye y el ejemplo así como más nuevo entre comillas la misma de Wipo las primeras versiones de Nintendo Wii son directamente compatibles con los juegos de GameCube y también la Nintendo 3DS que se puede jugar tanto de Nintendo DS o la consola Nintendo DS que puede ocupar Cartucho de Game Boy Advance algo bueno así es la Nintendo DS Lite que la tengo acá la encontré el otro día como 40 años sin que jugar y todavía con batería claro les mentí no me prende más pero la tengo acá increíble esta esta conversación que tenemos el día de hoy chicos fue súper bueno hablando de los juegos de Crossplay cada uno hablando de su punto de vista divertido estuvo bueno me gustó ya vamos a finalizar no olviden suscribirse al canal de PlayerDogs activar la campanita pero también visite también a los canales también el Cafetería Oblea y al Pipes 21 que es el que es el nuevo acá así que le deseamos lo mejor lo mejor gracias chiquillos no yo en realidad bueno como les dije aquí yo soy material para los buenos no soy como eso soy mano abierta para ustedes chiquillos lo que necesiten yo estoy acá les quiero ayudar en todo lo que pueda y eso recuerden suscribirse aquí a los PlayerDogs a los chicos a mi canal también Pipes 21cl y eso recuerden visitar los links que están en la descripción para llegar a cada canal de los tanto invitados y panelistas de PlayerDogs y aquí está hablando Cafetería Oblea y se despide hasta luego hasta luego chau 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 ¡Gracias!